El crucero lanzamisiles Moscú, buca insignia de la flota del Mar Negro rusa, se hundió el jueves, según ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso. El hundimiento ocurrió mientras era remolcado en un mar tormentoso y tras haber sufrido una explosión a bordo la noche del miércoles, según Moscú. Ucrania afirma que los daños que sufría la embarcación habían sido el resultado de un ataque de sus tropas. El barco perdió su estabilidad debido al daño sufrido por el casco tras un incendio provocado por la detonación de munición, ha afirmado la nota oficial del Ministerio de Defensa ruso, citada por la agencia Interfax. Según Moscú, el barco con una tripulación de alrededor de 500 personas había logrado ser evacuado. El Moscú forma parte de la serie de cruceros lanzamisiles 1164 Atlán, conocidos por la OTAN como clase Slava. El navío, votado en 1979, combina su velocidad y alcance con una alta maniobrabilidad y es capaz de operar en áreas remotas de los océanos, según los expertos consultados por la agencia de noticias Interfax. Además, su armamento convierte a estos navíos en poderosa amenaza. Su arsenal incluye 16 misiles supersónicos antibuque P-1000 Vulcan, cuyo rado de acción alcanza los 800 kilómetros. Cuenta con sistemas de defensa Antel S-300, equivalente a los Patriots estadounidenses y baterías antisubmarinos. La pérdida del buque, nombrado en honor de la capital de Rusia, es una devastadora derrota simbólica para Moscú en momentos en que sus tropas se reagrupan para una ofensiva en el este de Ucrania después de replegarse en buena parte del territorio ucraniano incluyendo la capital. El gobernador de la región de Odessa, al otro lado del Mar Negro y al noreste de Sebastopol, dijo que los ucranianos impactaron el buque con dos misiles Neptun y causaron severos daños. Oleksik Arestinovich, asesor del presidente ucraniano, dijo posteriormente que el barco se hundió, describiéndolo como un evento de importancia colosal. El Neptun es un misil antibuque que Ucrania desarrolló recientemente y se basa en un diseño soviético. Los lanzadores se ubican en camiones estacionados cerca de la costa y según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los misiles pueden impactar objetivos ubicados hasta 280 kilómetros, unas 175 millas de distancia. Eso colocaría a Moscú dentro del rango, basándose en dónde inició el incendio. Las agencias de información estadounidenses no pueden confirmar las afirmaciones ucranianas de impactos al buque, informó el asesor de seguridad Jack Sullivan. Sin embargo, dijo que fue un duro golpe para Rusia. Tienen que elegir una o dos historias. Una es simple incompetencia y la otra es que fueron atacados. De ninguna de las dos salen precisamente bien librados, dijo Sullivan al Economic Club de Washington. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra página mexicoalespacial.com.mx. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.